Muchos hemos creído estar enamorados cuando tenemos un novio o novia, en fin, una pareja supuestamente estable. Cuando las cosas se ponen difíciles, muy pocas son las parejas que logran resolver sus conflictos. ¿Qué pasa con las que no? Sucede que la persona a la que considerabas tu amor, tu media naranja, o como le quieras decir, pasa de ser una de las más importantes a ser el peor error de tu vida, irónico pero realista. Luego rogamos por tener la capacidad de olvidar todo lo vivido y seguir como si nada, cuando todos sabemos que son cosas que tendremos en cuenta siempre, incluso que recordaremos cuando más las intentemos olvidar. Hay otras ideas que por el contrario no les damos la importancia que merecen, y esto no significa que no la tengan. Ideas que se van, ideas que no vuelven, ideas que se van al olvido. Yo personalmente quiero irme allí, al olvido, sea cual sea el lugar donde se ubique. Quiero gastar mi tiempo analizando esas cosas que allí se mantienen, un lugar, una persona, una época, un momento que no quedó en el recuerdo. Detalles que en su momento quizá lo mejor que pude hacer fue olvidarlos, pero que desconozco si me pueden ayudar o no. Y no, no quiero vivir en un pasado que posiblemente ahora no importe, pero una vez escuché, la historia existe, nos advierte y esperanzosamente a volver a ser vivida. Hay cosas del pasado que podemos usar en un presente para alcanzar un mejor futuro. Porque sea cual sea la ocasión, a partir de hoy, los invito a vivir cada momento de sus vidas como si fuera el único. ¡Gracias!